Dale, María, arranca. Escucha, escucha el chiste. Era el tío. A ver, dale. El nieto, el abuelo y el nieto, que iban a visitar a unos parientes y quedaban un poco alejados, ¿no? Entonces va el nieto con el coche, como se le hace, se hacía tarde, pasa por un pueblito y ven un hotelito así, bueno, dice vamos a quedarnos aquí a la noche, partimos mañana. Bueno, entonces pidieron una habitación y le dieron una habitación con una cama de plaza y media, entonces se duermen ahí los dos juntos, claro. Bueno, así de madrugada, el abuelo se despierta, quiero una mujer, quiero una mujer, y entonces el nieto se despierta, ¿qué te pasa abuelo? Quiero una mujer, traigo una mujer. Entonces el nieto le dice, mire abuelo, te voy a dar tres razones. Si traemos una, la primera, que son las cinco de la mañana. La segunda, que sabes lo que te costaría traer aquí una mujer, no tendrías dinero para pagarla. Y la tercera, que lo que tienes en la mano no es tuyo, es mío. Bueno, ya que está con 34. Rematá, rematá con el último. Ya lo tenías, aparte me parece hepatato. ¡Ahhh! ¡Ahhh!